... Estamos con el concejal del Frente Progresista, Cívico y Social, Mirko Dascaño. Bueno, concejal, anoche hubo asociación de consejo ordinaria, se reanudaron las sesiones y hubo nueve puntos por tocar, la mayoría invitaciones, pero uno en especial, que fue una propuesta que hicieron ustedes. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, reanudamos un poquito porque estuvimos dos semanas prácticamente sin actividad. Bueno, o sea, se reanudaron, como bien vos decís, y tuvimos nueve puntos donde se habían acumulado algunas cosas atrasadas de semanas anteriores, y bueno, tuvimos algunas notas, algunos proyectos enviados por el Ejecutivo, y un proyecto de declaración de interés público, que es una nota que hemos elevado desde nuestro bloque. Bueno, los dos proyectos del Ejecutivo tienen que ver más bien con cuestiones administrativas que el Ejecutivo tiene que hacer y que necesita del aval, obviamente, del Legislativo, y que obviamente se dio curso cuando se comprendió de qué se trataba, era algo que normalmente transferencias y donaciones de calle, que normalmente esas cosas van por buen camino, no tienen prácticamente punto de discusión. Sí, el tema un poquito más prolongado, que digamos que se demoró un poquito en la discusión, fue un proyecto de declaración de interés público que nosotros habíamos presentado desde nuestro bloque, para que un curso que dicta una psicopedagoga dentro del marco de la Feria del Libro, que organiza la Escuela Dante Ligueri, se declarara justamente interés público para que, de esa forma, se habilite a que el Ejecutivo pueda ayudar en forma económica a docentes que quieran tomar dicho curso. Bueno, la realidad es que fue muy discutido, nuestra postura obviamente era tratar de que eso se apruebe, porque tenemos conocimientos de que hay docentes que no pueden hacerse cargo del costo de ese curso, y que nos parece que el Ejecutivo podría colaborar para que ese docente pueda asistir a ese curso. Convengamos que, bueno, y en esto nos basamos nosotros, diciendo de que la sociedad es la que necesita que esos docentes se capaciten para que estén en mejores condiciones, poder contener a los chicos que tienen ciertas dificultades en el aprendizaje, o cierta discapacidad, para poderlos integrar a un aula común donde hay gente o chicos, compañeritos, que no tienen este tipo de inconvenientes. Se tocó el tema de la inclusión. Justamente, justamente hay una tendencia a que estos chicos con ciertas dificultades estén incluidos dentro del grupo de personas, llamémosles comunes, estándar, que no tienen dificultades de aprendizaje. Bueno, nuestro interés era que nuestros docentes de la localidad estén preparados para dar contención a ese tipo de situaciones, que lo puedan incluir, que lo puedan asistir, que lo puedan transmitir sus conocimientos de una forma integradora. Ese era el objetivo, y que por lo tanto comprendíamos que nosotros como sociedad éramos los interesados en que esos docentes estén preparados. Y de ahí la necesidad y la motivación nuestra de sugerir la declaración de interés público y que se asista en forma económica a todos los docentes que no puedan pagar y hacerse cargo de este curso. Bueno, en definitiva, no fue aprobado. Tal como nosotros pensábamos, sí se comprometió el bloque oficialista a elevar una nota recomendando al Ejecutivo, bueno, en caso de que aparezca alguna necesidad de ver la forma de ayudarla. La verdad que, bueno, esperemos que se pueda llevar adelante y de paso transmitir a los docentes que si realmente tienen la intención de asistir y tienen un problema de no poder afrontar ese costo, que se acerquen a la municipalidad que seguramente lo van a recibir. Bueno, después, el resto de los puntos, como decías vos antes, sin discusión prácticamente, todos aprobados por unanimidad, no sé si me estoy equivocando de alguno, pero había quedado, justamente se había prolongado el tema de la propuesta del frente de ustedes. Sí, los otros temas, como bien decís, no ameritaron su discusión. Se han recibido notas de dos instituciones de la localidad de Las Parejas donde ha habido cambios de autoridades. Concretamente me estoy refiriendo a la cooperativa de créditos y de servicios públicos de Las Parejas y al centro de jubilados, donde han cambiado sus autoridades y que normalmente estas instituciones comunican al Consejo cuáles son las nuevas autoridades. También cabe mencionar que se leyó el acta de la reunión pasada donde principalmente hubo un tema bastante discutido, bastante discutido sobre el tema de la expropiación de un terreno. Bueno, en la reunión de anoche se leyó el acta de cómo había quedado esa reunión y bueno, la realidad es que se le pudo buscar la forma y lo hemos consensuado entre ambos bloques para que ese proyecto se pueda llevar adelante. Desde nuestro bloque habíamos detectado algunas cuestiones infundadas respecto a la motivación del proyecto que se nos consideró nuestra postura y bueno, logramos enriquecer un poquito el proyecto y de esa forma no hubo dudas y se avaló y se terminó aprobado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!